El CCA de Arizona A los Estados Unidos El día 21 de mayo en el año 2004 Salieron de Sonorita Iban a hacer un buen trato Hasta la ciudad de Fini Donde estaban sus contactos Carretera 86 La que conduce a tus ojos Tristes recuerdos me dejas Porque ahora estoy en prisión Recuerdo aquella mañana Que el Mosco no se encontró Ese día en la madrugada La pera le encontraba Tres trocas bien cargaditas De puritan marihuana Tres mil ochocientos kilos Era lo que transportaba Era el gordón 03 El pelón y el compacho Tenían un cuerno de chivo Y dos escuadras también Para proteger la carga Que no se fuera a caer Que no se fuera a caer Frontera de Sonorita Siempre lo veían pasear En su cuatrocientas rojas En su cuatrocientas rojas Allá en el Bocambos Bar Extraño Puerto Peñasco Para irnos a tomar Ahí nos vemos compa 15 Te mando un fuerte saludo En especial a mis padres Familiares y amigos Pronto saldré en libertad Pa' reunirme con mis hijos A la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costarle de paz Subtitulado por Jnkoil